Buenos días. Buen día, para algunos fin de semana largo, hay que disfrutarlo mucho en nuestra zona conurbada, porque vamos a continuar con mínimas entre los 23 a 24, y máximas que ya se acercan un poquito más a los 30, con baja probabilidad de lluvias. Muy bien, va a estar bien entonces. Va a estar bien el fin de semana, para seguir pasándolo en familia, ¿no? Así es, y todavía era la actividad del chantolo, así es que... Sí, así que bueno, hay que aprovechar, por supuesto, y estar bien informados con Marcela. Adelante. Como le comentaba, mucho gusto me da mostrarle este mapa. Un saludo a toda la República Mexicana, que nos vea en el canal 628 de Local News de Sky, y veamos juntos la imagen que nos indica qué es lo que está pasando al momento en el territorio nacional. No hay ningún sistema afectándonos directamente, solamente hay una circulación de alta presión con núcleo en el Golfo, que está favoreciendo que tengamos un cielo mayormente despejado y soleado a gran parte de la República Mexicana. Esto abarca todo el litoral del Golfo de México, desde Tamaulipas, Veracruz, hasta llegar a la península de Yucatán, desarrollando muy poca nubosidad y generando tiempo seco y estable. Así se avecina el fin de semana. Para la zona central del territorio mexicano, condiciones similares, solamente registró algunas precipitaciones vespertinas y nocturnas hacia el Estado de México y Toluca en el transcurso de hoy viernes. Por otra parte, mañanas y noches frescas, en el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, van a estar amaneciendo entre 10, 11 grados centígrados y la máxima estará llegando hasta entre los 25 a 26. Mañanas y noches frescas de un termómetro muy distanciado entre la mínima y la máxima para la zona central de la República Mexicana. Para la costa del Pacífico, un termómetro mayormente cálido que en algunas zonas pudiera superar hasta los 30 grados centígrados, igualmente para el noroeste de nuestro país. ¿Dónde va a llover en el área del noroeste? Tenemos una línea de vaguado a convergencia que se extiende desde las franjas fronterizas en Sonora, pasando a la zona de la península de Baja California, desarrollando nubosidad, pero solamente van a estar desarrollando precipitaciones de carácter muy ligero y disperso. No hay nada que preocuparse hacia esa zona del territorio mexicano. Así se prevé que continúe las próximas horas. Recuerde que en este mes nos despedimos de la temporada de huracanes el próximo 30 de noviembre y para ambos océanos. Y continuamos con la temporada de frentes fríos. Hay una circulación de baja presión en el Pacífico, pero no tiene mayor importancia. ¿Por qué? Porque no se prevé, el pronóstico no indica que pudiera tomar fuerza. Tenemos al contrario, una circulación de alta presión hacia la costa del Pacífico, que igualmente está generando tiempo seco y favorecedor para esa zona del territorio mexicano. ¿Usted tiene alguna duda, pregunta o aclaración con respecto al pronóstico del tiempo? Facilísimo, lo invito a que me siga en mi cuenta de Twitter, súper fácil, arroba marsegunda, así de sencillo, arroba marsegunda, y ahí estoy resolviendo todas sus dudas. Y como cada mañana, quiero recordarle que en vigilancia automatizada quiere que esté usted mucho más seguro. Le ofrece alarma inteligente, sistema de automatización para casa u oficina. Tengo el poder de su alarma en sus manos. Funciona con todos los teléfonos iPhone, BlackBerry, Android y iPad. No requiere línea telefónica y se puede activar la alarma desde su celular. Cuando existe algún movimiento en su alarma, recibe notificación inmediata en su móvil. Oficialmente usted puede controlar luces, cerraduras, climas, aparatos eléctricos, todo esto desde su celular. Que espere, informe ya con nuestros amigos de Vigilancia Automatizada. Ahora hay más detalles del pronóstico del tiempo. No se va ni se duerme, mucho menos le cambia. Continuamos con más aquí en Punta de Vista. Buenos días. Ya estamos de regreso y como amanecimos en este viernes, para unos social, para otros laboral y para otros de asueto. No importa, disfrútelo muchísimo porque tenemos unas condiciones muy agradables y estables. Amanecimos con 24 grados centígrados, misma sensación térmica, humedad en un 94%, punto de rocío 23 grados, oleaje con altura estable de 2 a 3 pies, puerto abierto a todo tipo de embarcaciones. Si los vientos de desqueles que se están presentando en esta zona se mantienen en calma y durante el día se prevé que sean en la mínima de 10 kilómetros por hora y máxima velocidad se va a estar registrando entre los 25 a 30 kilómetros por hora, presión atmosférica elevada en los 1,016 milibares. Los valores normales en nuestra zona ya los conoce de 1,012 a 1,013 milibares. El día de hoy nos levantamos tempranito viendo el orto a las 6 de la mañana con 36 minutos y el ocaso la apuesta será a las 17 con 53 minutos. Tiene planes para el fin de semana, todavía falta una sección más del pronóstico del tiempo donde le voy a proporcionar los datos con respecto a las condiciones para estos próximos tres días. No se la puede perder. Ya estamos de regreso, vamos a ver las condiciones para estos próximos tres días. Antes les recuerdo que hoy se espera una máxima de 29 grados y probabilidad de precipitación es muy baja, entre un 10 y un 20% y condiciones similares para estos próximos tres días. Tenemos una mínima que se mantiene entre los 21 a 23, la probabilidad de precipitación es baja, entre un 10 y un 20% solamente y un cielo parcialmente nublado a totalmente despejado y soleado. Hasta aquí la información con respecto al pronóstico del tiempo. Aún hay más, no se vaya. Continuamos. ...de anuncios que obstruyen banquetas y calles, todo en una sola cuadra. Los mexicanos ponen cadena por la noche y obligan al peatón a pasar por donde pasan los carros. Esto es un peligro. Nos mandan una imagen. Vamos a verla en un momento más. La imagen de esta cadena que ponen. Pasan hasta dos días con sus noches respectivas para poder obtener el apoyo de Prospera en el banco Bansefi en Altamira, aguantando las inclemencias del tiempo. No se les ha renovado su tarjeta de Bansefi desde hace más de seis meses. En calle Sibaris de la colonia Roma hay una fuga que tiene dos meses en la colonia Roma entre Nápoles y Avenida Las Torres. Atención con mapa. También desde hace dos semanas se está tirando el agua en la privada Jesús García y la calle 12 de la colonia Morelos de Tampico al lado de la secundaria número 5. Y casi nos despedimos. Mucha actividad deportiva. Oscar, para este fin de semana. Definitivo, se asoma el fin de semana y hay intensa actividad deportiva a nivel local. Ahí andaremos. En este fin, Marcela, hay buen clima, ¿no? Así es. Mañanas y noches tres casas con un termómetro mínimo entre los 22 a 23 grados por la tarde cálido hasta los 29 y muy baja probabilidad de lluvias. Pues qué mejor este pronóstico, Mario, para ir a disfrutar de los espectáculos aquí en la zona sur. Así es. Hay muchísimos eventos, pero en especial un recorrido. A Maritza, por supuesto, que es la iniciadora de Pasarela y también a Checaiván, que ya después se sumó. Muchas felicidades a todo el equipo. Muchas felicidades a todo el equipo. Y bueno, nos vamos. Hay que pasarla bonito en familia. Así es. Disfruten su fin de semana. Pásenla en familia. Nos vemos el próximo lunes a las 8 en Punto de Vista. Buenos días. Gracias. Chao.